Amigos Imaginarios utiliza la fórmula clásica para una película eficaz pero predecible. Aunque la mayoría de ustedes votó que no estaban interesados en verla, igual hice la review porque sé que están buscando algo para ver en el cine con sus hijos, hermanos menores, primos, sobrinos, nietos o cualquier otro niño de su familia. A ellos les va a encantar, pero ¿a ustedes? Amigos Imaginarios trata sobre una niña cuyo nombre carece de importancia y cuya madre falleció de cáncer. Tenemos una primera secuencia emotiva al mejor estilo app. Luego saltamos un poco en el tiempo y ahora es su padre, interpretado por John Krasinski, que también escribe, produce y dirige la película, que tiene que hacerse una cirugía en el corazón. Esto es tener mucha mala suerte para la pobre nena. Ahora bien, esta niña tenía muy buena imaginación y era muy creativa, pero estas experiencias que tuvo que vivir la obligaron a crecer rápido. Mientras su padre está internado esperando la cirugía, lo que deba haberle costado los dos riñones, porque se pasa como una semana entera en el hospital antes de que lo peren, y es en Nueva York. En ese tiempo la protagonista se va a vivir con su abuela. En el edificio donde vive su abuela es donde entra en contacto por primera vez con los amigos imaginarios. Si bien el trailer puede que les parezca muy parecido al concepto de Mansión Foster, incluido un amigo imaginario llamado Blue. Tengo que decirles que se diferencian lo suficiente para hacer dos cosas bastante distintas. Los efectos visuales y los diseños hechos para estos amigos imaginarios están bastante bien hechos, y el elenco lo componen una tropa de lo mejor de Hollywood. Pero como yo la tuve que ver doblada al español, me perdí esa magia. Ya les hice un resumen de la sinopsis, ahora pasemos a analizar el guión. Pero antes de eso, si le pueden dar like al video si les está gustando, y suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, se los agradecería un montón. Para ustedes es solo un click, para mí es un golazo en mitad de cancha. Y si le quieren recomendar el canal a otro de sus amigos o conocidos que les pueda gustar lo que hago, todavía mejor. Tengo que admitir que me pierdo un poco cuál es el conflicto principal. Entiendo que la niña tiene que redescubrir su magia interior, volver a conectar con su imaginación, con la felicidad de lo que es ser un niño, pero también abren el paraguas a una trama en la que ella y el personaje de Ryan Reynolds tienen que ayudar a los amigos imaginarios a encontrar nuevos niños. O como se desarrolla después, tienen que ayudarlos a reencontrarse con sus antiguos niños hoy ya crecidos. Esto se debe a que los niños idean o imaginan a estos amigos, y una vez que crecen los olvidan y dejan de verlos. Entonces los amigos imaginarios quedan varados, sin saber a dónde ir o con quién estar. Ahora, ninguna de estas dos cosas termina de concretarse realmente, sea buscar un nuevo niño o buscar el niño original, al que pertenece cada amigo imaginario. Hay dos casos específicos donde consiguen un reencuentro entre niño y amigo imaginario, pero no se desarrolla más que eso. Por otro lado, más o menos hacia mitad de la cinta, uno ya puede percatarse quién es quién. O sea, quién es el amigo imaginario que le pertenece a qué niño o adulto. Spoiler alert. Creo que todos ustedes se van a preguntar desde el principio, una vez que vean la película, quién es el amigo imaginario de la niña. Y una vez que te das cuenta que nunca exploran o desarrollan el personaje de Ryan Reynolds, queda claro que es él. Si querían esconderlo, podrían haberlo hecho un pelín mejor, pero a la audiencia niña le va a gustar porque no se lo van a ver venir. Yendo a la estructura, tenemos el detonante de la historia que ocurre cuando la niña entra en contacto con los amigos imaginarios por primera vez. El punto de ataque es claramente que el padre tiene que sufrir la operación esta, y por eso se mudaron a Nueva York. Como es normal en el detonante, cuando el protagonista entra en contacto con la trama principal, ella se niega a formar parte de este mundo. Luego acepta el llamado a la aventura por una cuestión en particular, y ahí tenemos nuestro primer punto de giro, que nos va a meter en el segundo acto. Este acto lo podemos dividir en dos. A la primera parte démosle el nombre de Juegos y Diversión, y nos cuenta cómo el personaje de Ryan también acepta formar parte de la misión, y cómo idean entre ellos el plan para buscarles nuevos niños a los amigos imaginarios. Esto tendría que chequearlo porque estando en la sala de cine no pude ver bien cuál era la mitad de la película por el horario, pero el punto medio creería que narrativamente es cuando el oso viejo le dice a la niña que ellos están enfocando mal el problema. Y es por eso que en la segunda mitad del segundo acto cambian y dejan de buscar niños nuevos para buscar a los niños originales ya crecidos. El punto medio suele traer un cambio de esas características. A medida que nos acercamos al tercer acto, es cuando empecé a dudar de qué iba realmente la trama principal. Porque todo este giro de búsqueda de niño nuevo a niño original termina bastante de golpe. Y nos encontramos sorpresivamente en un segundo punto de giro en el que de repente el padre de la niña puede estar muriéndose y ella tiene que ir a su lado. Pero la niña no quiere, no quiere despedirse de otro padre que pueda morir. Así que el amigo imaginario de ella, que es Ryan, la ayuda, la consuela y la aconseja para que vaya a despedirse contándole una historia, que va a ser la historia de ella. Así lo hace y el padre se despierta milagrosamente o no porque nunca supimos muy bien qué le estaba pasando. Todos pasan a estar felices y de repente la niña ya no puede ver más a los amigos imaginarios. Cuando están preparando todo para volver a su hogar es cuando ella descubre y recuerda que Ryan era su amigo imaginario. Y listo, ya está. Siento que la película termina de golpe. Hay varias ideas que quedan en el aire, subtramas específicamente, o cuyos conflictos no ameritaban resoluciones más elaboradas. Y al final del día es una historia que me sabe a poco. Siento que el final del segundo acto y el principio del tercero, especialmente ese segundo punto de giro, no está bien puesto en la historia o viene demasiado rápido o no tiene una construcción antes de llegar a ese punto. Y entre el segundo punto de giro y el clímax de la historia hay nada de tiempo, casi dos escenas de distancia, lo cual es un poco raro. Ahora bien, el director sabe muy bien cómo emocionarnos y cómo llegarnos en los momentos tristes y también en los momentos felices. No voy a mentirles y decirles que no se me pianto un lagrimón en algún momento, pero no me fui con la sensación de sentirme lleno. Usa una fórmula de peli familiar muy eficazmente, pero sin demasiada sustancia. Ahora bien, les pregunto, ¿ustedes tuvieron alguna vez un amigo imaginario en su niñez? ¿Cómo era? Déjenmelo en los comentarios, así comparamos las experiencias bizarras de cada uno. Les agradezco un montón a todos los que terminaron de ver el video, estén suscriptos o no, así como también a los miembros del canal que nos siguen acompañando día a día. Si quieren saber cómo es ser un miembro del canal, les dejo este video. Y si les interesa lo que hago y cómo reseño películas, ahora intentando centrarme más en los guiones, les recomiendo la última review que hice en el canal y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!